Dolor pérdico crónico en el tema, ¿verdad que sí? Entonces, cuando usted vea que un dolor dure más de cuatro días y no tiene mejoría, entonces va a acudar médico al especialista, dependiendo del área. Fíjate que estamos hablando hasta de dolor en el cuello. Entonces, si permanece por varios meses a pesar del tratamiento, pues entonces usted tiene que ir y volver al médico. Aceptar de que la solución es, queremos que sea definitiva, pero todo tiene un proceso, una historia clínica, un examen físico, una evaluación, un tratamiento A, un tratamiento B, un tratamiento C y un no definitivo, que espero yo que sea. Simplemente vaya al médico, ¿verdad? Ah, para nuestras citas. ¿Dónde lo contactamos? Exacto, estamos vía WhatsApp. Señores, vía WhatsApp, nosotros hacemos la cita escrita, o mande nota, lo que no se recibe llamada directa, ¿está bien? 849-633-4444 Y en las redes estamos como Íntima GRD. Cheque que están como, el tema que viene en vez de madre, así que algo debe aparecer por ahí. Está bien.